¿Por qué, por qué jugaste conmigo? Señor, te di mi cariño, te di mi alegría ¿Por qué, por qué me hiciste creer que me querías como nunca quisiste? Sé que ya nunca podré olvidarte y que ya nunca podré amar Porque en ti, solo en ti, dejé mi vida Amor, 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 no te guardo rencor No, 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 no puedo desearte mal No, 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 no ¿Por qué jugaste conmigo? Señor, prometiste amarme toda la vida ¿Por qué, por qué me hiciste creer? Que me querías como nunca quisiste Sé que ya nunca podré olvidarte y que ya nunca podré amar Porque en ti, solo en ti, dejé mi vida Amor, amor, amor No te guardo rencor No, 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 no No puedo desearte mal No, 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 no Amor, 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 amor No te guardo rencor No, 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 no No puedo desearte mal No, 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 no Amor, amor, amor No, 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 no